hola clipetes os presento el nuevo realme gt neo 2 el primer gt de segunda generación que viene con unos nuevos colores electrizantes hace menos de medio año realme nos sorprendía con el realme gt un soplo de aire fresco en los smartphones de gama media y ahora golpea de nuevo con este gt neo 2 el primero de la nueva generación aunque ya estamos acostumbrados a ver las cajas de realme amarillas aquí nos encontramos con una caja verde que tiene mucho que ver con el color del dispositivo que hay dentro vamos a quitar esto de aquí y nos encontramos con caja negra gt neo 2 abrimos y nos encontramos primero con esto pues una pequeña cajita donde tenemos papeles pero vamos con el teléfono que por delante puede parecer un móvil normal pero por detrás es verde o funda de silicona gris nombre no por lo menos que hubiese sido transparente para que se pueda ver el acabado más cosas el cable usb tipo a usb tipo c y tenemos aquí el cargador cargador con tecnología de carga rápida super darte que tiene 65 vatios de potencia y ya sólo queda un elemento que es el pinche aquí lo tenemos vamos a quitarle el plástico y así podemos ver este acabado neo green que es chulísimo si os acordáis el gt amarillo que también tuvimos en el crisis la tenía también una línea como ésta una línea negra que de hecho le da un aspecto pues como más deportivo sus otros dos hermanos que tienen un acabado un poquito menos llamativo que éste tienen acabado neo black y color neo blue vamos que tendrían un acabado un poquito más normal y sin rayita como detalle curioso real me ha sacado una edición un color especial en neo green de sus auriculares bats erdos los auriculares no son nuevos pero han querido hacerles un cambio de color para ir a juego con el smartphone y no sólo con la carcasa de carga sino también con el propio auricular fijaos qué color lo encendemos y nos encontramos con una pedazo de pantalla de 6,62 pulgadas y lo de pedazo de pantalla no viene tanto por el tamaño porque suele ser un tamaño bastante habitual sino por cómo se ve porque es una pantalla de tecnología amoled que tiene una tasa de refresco de hasta 120 hercios y un brillo pico de 1300 nits además la tasa de refresco podemos variarla podemos ponerlo en modo automático que haría un cambio entre los 30 hercios y los 120 hercios dependiendo de las circunstancias lo que ahorraría por supuesto batería también podemos ponerla en la básica en la de 60 hercios que es la que normalmente utiliza cualquier tipo de dispositivo sólo que no aprovecharíamos el que bajase a los 30 hercios cuando lo necesitamos con lo cual estaríamos perdiendo hay un poquito pero también podríamos forzarla a 120 hercios si a nosotros eso de la autonomía nos importa muy poquito y lo que queremos siempre es fluidez sea como sea así funciona la tasa de refresco automática que veis que aquí haciendo scroll pues va muy bien y por cierto que también cuenta con hdr 10 plus si la pantalla es un punto fuerte otro de los puntos fuertes es el procesador porque por dentro tiene un qualcomm snapdragon 870 el más nuevo de la serie 8 de qualcomm que además integra 5g vale que no es el más potente pero estamos hablando de un dispositivo de gama media a esto se le acompaña 8 gigas de memoria ram más 128 gigas de almacenamiento o este que tenemos aquí que es de 12 gigas de memoria ram con 256 gigas de almacenamiento la memoria ram como en otros dispositivos la podemos ampliar utilizando el almacenamiento del sistema que es ufs 3.1 con lo cual tiene el estándar más alto este dynamic expansion puede ser o de 3 o de 5 o de 7 gigas haciendo que podamos tener hasta 19 gigas de memoria ram ahora bien no es exactamente la misma memoria ram que tiene el sistema porque estamos utilizando digamos que hay otra parte del teléfono para almacenar esa información de manera temporal ya mandaría narices que necesitamos más de 12 gigas de memoria ram también os lo digo no sé qué deberías estar haciendo desde luego mandar el hombre a la luna no porque eso se hizo con ordenadores vamos infinitamente más sencillos con cualquier teléfono móvil y si el procesador está bien no os perdáis el sistema de refrigeración porque tenemos aquí un despiece aquí tenemos el sistema de refrigeración de este realme gt neo 2 y está compuesto de 8 capas cuáles son los elementos que nos encontramos aquí bueno pues para empezar tenemos aquí una cámara de vapor de 4 mil 129 milímetros cuadrados ya veis el tamaño ocupan prácticamente pues toda la parte trasera del dispositivo para poder hacer que el calor que generan el procesador se pueda extraer de una manera más sencilla y así no se caliente el dispositivo y por lo tanto consuma menos batería tenemos por otro lado aquí un gel térmico y una cosa que a mí me encanta es esto que es termo gel aeronáutico de diamante yo estoy aquí dándole vueltas al tema para ver cómo lo puedo sacar para hacerme un anillo de momento no he encontrado la fórmula en total combina acero inoxidable cobre grafito grafeno varios elementos que hacen que el calor pueda salir de una manera más sencilla en lo que ya no es tan perfecto porque para eso a lo mejor tenemos que esperar al gt2 es en las cámaras ojo que tiene una combinación de cámaras que está bastante bien y los resultados son bastante apañados para la mayoría pero si la parte fotográfica para ti es absolutamente esencial pues entonces te tendrás que gastar un poquito más de dinero en los hermanos mayores aún así como os digo cumple son 64 megapíxeles la cámara principal que hace las fotos de 16 megapíxeles salvo que queramos una foto en máxima resolución tenemos una cámara ultra gran angular con un ángulo de cobertura de 119 grados y tenemos una cámara que hace fotografía macro a 4 centímetros cámara que tiene 2 megapíxeles de resolución por cierto que el ultra un angular que se me ha pasado es de 8 megapíxeles eso sí la captura de vídeo la puede hacer hasta 4k a 60 fotogramas por segundo y tiene diferentes modos para hacer vídeos más creativos incluidos los modos profesionales de fotografía pero también de vídeo que aquí lo denominan película por supuesto también tiene timelapse tiene panorámicas también cuenta con un modo estrellas de larga exposición y un modo calle que tiene pues simulación de películas para darle un toque más creativo a nuestras fotos la parte multimedia se completa con varias cosas por ejemplo su sonido estéreo que tiene gracias a dos altavoces con tecnología dolby atmos también dispone de game gt mode 2.0 que se ocupa de gestionar los videojuegos gracias a una aplicación pero también al sistema de gestión dentro del propio videojuego es decir el que nosotros cuando estamos jugando podamos modificar algunas de las cosas sin necesidad de salir del juego también dispone de motor lineal que aporta una experiencia más inmersiva a los videojuegos la batería tampoco está nada mal porque son 5000 miliamperios hora que utilizando su carga rápida de 65 vatios es capaz de cargarse al 100% en 36 minutos cosa que sobre todo si jugamos mucho y consumimos mucha batería pues la verdad es que nos va a venir bastante bien el peso es de 199 gramos que tampoco es una cosa especialmente excesiva ahí está la línea de los 200 gramos pero que dado que el teléfono pues tiene las tecnologías que tiene y el tamaño que tiene pues entra dentro de lo razonable tenemos en este lateral el botón multifunción en la parte de arriba lo que tenemos es micrófono en este lateral tenemos el control de volumen dividido en dos botones y en la parte de abajo nos encontramos con la bandeja para las tarjetas dos tarjetas nano sim no tenemos por lo tanto posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjetas microsd además aquí tenemos micrófono y tenemos conexión usb tipo c y uno de los altavoces el otro altavoz está en la parte superior y si os estáis preguntando por si tiene escáner de huellas dactilares que sepáis que sí que lo tiene aquí bajo pantalla por cierto que también tiene reconocimiento facial gracias a la camarita que tiene en la parte superior izquierda que es de 16 megapíxeles de resolución y que por supuesto también nos sirve para hacernos los selfies videoconferencias etcétera etcétera y terminamos ya con los precios y con algunas de las ofertas que vais a poder encontrar hasta black friday hoy mismo se pone a la venta este realme gt neo 2 y el precio es de 449 con 99 euros el modelo de 8 más 128 gigas de almacenamiento pero hasta el 29 de noviembre es decir hasta black friday tendrá un precio de 80 euros menos es decir 369 euros si estamos hablando de este modelo 12 gigas de memoria ram con 256 gigas de almacenamiento el precio normal es de 549 con 99 euros y desde hoy hasta que termine black friday será de 100 euros menos es decir de 449 euros que bien se suma bueno que hasta aquí este realme gt neo 2 que sea este teléfono o sea cualquier otro aprovechéis las ofertas que va a haber hasta finales de noviembre porque yo creo que van a merecer la pena sobre todo de cara a navidades sea donde sea nos vemos en el siguiente vídeo grama